Recuerdo haber dicho que después de la tormenta viene la calma, pero por desgracia no es así, pues muchas familias salieron también muy afectadas a consecuencia de lo que dejó el huracán Otis a su paso por la región de Tierra Caliente en el estado de Guerrero. Los medios de comunicación se enfocan mucho en transmitir información sobre lo que sucedió en el municipio de Acapulco, pero se olvidan de que también en esta región muchas personas salieron muy afectadas, pues el río Truchas, proveniente de la Sierra del Estado, arrasó con varias viviendas a su paso, desbordándose a un nivel de aproximadamente 300 metros de ancho y tomando tanta fuerza que dejó incomunicados a comunidades del municipio de Ajuchitlán del Progreso. Se hace un llamado a las autoridades correspondientes que tomen cartas en el asunto y poder ayudar a las familias afectadas, ya que lo han perdido todo a consecuencia de este repentino huracán. Aquí te dejo algunas imágenes que pude grabar hace un momento en esta región. Y aquí nos encontramos con la familia de Don Servino Ayala, quien lo perdió todo con el paso del huracán Otis. Ayer en el día, en una pequeña comunidad del municipio de Ajuchitlán, se desbordó, ¿cómo se llama el río, oiga? El río Truchas, se desbordó el que están viendo en la pantalla ahorita en este momento. Y pues bueno, mucha gente de aquí más o menos afectados, ¿cuántas personas o casas? Bastantes. En un lapso de 30 minutos subió unos 3 metros el agua. En un lapso de 30 minutos. ¡A su madre! 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 Gracias por ver el video.